Le hablan por teléfono, señor. Ahora sí, vámonos. Oigan, ¿se cayó alguien del caballo? Yo creo que... El león no se cayó. ¿No? No. Agárrese bien porque se va a caer. No, espérate, espérate. Espérate, caballo. Y es que se le... ¡Oh! Al caballo. ¡Oh! Mira. No se cayó. ¡Ring! ¡Ring, ring, 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 ring! Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Espérate, espérate, caballo. Mucho, bien. Oye. Si se hizo algo en mi casa, ¿por qué? Si se volvió a la bolsa, sí, sí. Ok, bye. No, pero sí. Ah. Espérate. Ya está. Se cayó. ¿Otra vez se cayó? Espérate, caballo. ¿Bueno? Sí. Anoki. Anoki, no hay nada en el caballo. Ahí voy. Anoki. Aquí, sin pa' qué. No. Que anda comiendo. ¿Quién? Tú. Ah, sí. ¿Un caballo? Un caballo. Oye. Aquí estoy. Aquí estoy de la casa. Ok, bye. Bye. Tú vas al caballo porque ya se va. Espérate. ¿Ya no amarró el caballo? Espérate, espérate, caballo. No. ¿Qué, mira? ¿Verdad? No me lo que hay. ¿Verdad? ¡No! 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 ¡No!